Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón Gloria sea nuestro Dios Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón Gloria sea nuestro Dios Yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón Gloria sea nuestro Dios Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón Gracias por ver el video